¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la Liga de la Justicia en películas. Desafortunadamente no hay mucho que elegir en live action, de hecho técnicamente esta es la primera. Por ahí se hizo una película para televisión con aspiraciones a convertirse en una serie completa en los 90 que el resultado fue desastroso tirándole a Malo. Lo pueden buscar en internet, no es muy difícil encontrar footage de esta fallida Justice League que aparte iba a tener un feeling como de reality con Ice, con Guy Gardner, con Barry Allen. No estaba Batman, no estaba Superman, no estaba Wonder Woman, en fin, fue un desastre. Entonces hasta apenas en estos días que ya llegará el 17 de noviembre la primera adaptación fílmica ya seria. Seria entre comillas no por el tono sino me refiero al presupuesto, a cómo se ha ido trabajando y a todo lo que conlleva este universo cinematográfico de Disney. Pero antes de eso ya he tenido varias películas en el terreno animado. Aquí tengo algunas, otras están en casa de algunos parientes que se las he prestado para evangelizarlos, llevarlos por el buen camino de la Liga de la Justicia y de Disney. Entonces vamos a platicar de ellas, no en algún orden en específico, la mayoría me han gustado, si no es que todas. Hay unas mejores o con más elementos o que conecté más que otras, pero al final creo que en este terreno les ha ido bastante bien. La primera que me gustaría tocar quizás es la más diferente, que es la menos familiar, entonces no vamos a ver personajes comunes o que estemos acostumbrados, que es Justice League Gods and Monsters. La hizo Bruce Timm que recordamos para habernos dado la serie animada de Batman, Batman Beyond, por supuesto la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Sin Límites. Pero aquí replantea a los personajes, crea nuevos personajes con la misma identidad, pero nuevas reglas, nuevo mundo. Es decir, vamos a ver a Superman, vamos a ver a Batman, vamos a ver a la mujer maravilla, pero no son Diana, no son Bruce Wayne y no es Kal-El o Clark Kent. Aquí, por ejemplo, Superman es hijo de Sod y se llama Hernán Guerra, cuando llega a la Tierra es adoptado por padres que son indocumentados y aparte son latinos. Entonces sufre mucho racismo de niño, lo cual cambia su visión sobre la humanidad completamente y lo hace un Superman mucho más agresivo y más violento. Batman no es Bruce Wayne, es Kirk Langström, que en la continuidad clásica lo conocemos como Man-Bat, que es esta especie de murciélago humanoide a la Doctor Jekyll o Mr. Hyde, que aquí es más tirándole a Drácula, no se va a convertir en monstruo, simplemente tiene poderes vampíricos. Y Wonder Woman pertenece a toda la herencia de Jack Kirby, donde se llama Becca y es parte de los New Gods, que la ofrecen el matrimonio al hijo de Darkseid, perdón, el rey de Apocalipse o el gobernante de Darkseid, la ofrecen el matrimonio para poderse infiltrar y poder derrotar a ese Apocalipse, lo cual genera esta guerra civil entre los New Gods, entre Apocalipse, entre Darkseid y High Father. Ella decide escapar de todo esto y llega a la Tierra. Aparte tuvimos varios cómics precuelas para ir conectando y pequeños cortos que también nos enseñaron la personalidad de estos personajes, que son bastante más violentos, bastante más agresivos, pero en el transcurso de la cinta y una investigación ahí con los Metal Men, haciendo otra de las referencias a lo clásico de DC, pues vamos viendo cómo se convierten un poco más hacia las versiones tradicionales. Es un interesante punto de partida porque es un poquillo lo que quizás Man of Steel trató de hacer en su momento, de enseñar a un Superman más inexperto, que todavía no sabe medir su fuerza, que no sabe medir el daño colateral, que inclusive puede llegar a matar a sus enemigos sin querer, pero no estuvo tan bien ejecutado. Ustedes saben que yo no soy fan de Man of Steel, no es una película que me agrada, de hecho es una película que me causa bastante enojo y enojo real, algo absurdo cuando sabemos que es un producto de ficción y no afecta nada a todas las calamidades que tenemos en la vida real, pero bueno, no puedo evitarlo. Es parte de mi escapismo, es parte del miñonés y Man of Steel me genera un enojo fenómeno. Pero aquí siento que esas ideas de cómo desconstruir al personaje y enseñar su lado más violento y este camino de entender que la violencia no siempre va a ser la respuesta y cómo puedes meter los valores clásicos recontextualizados a situaciones un poco más extremas funciona muy bien. Bruce Timm acompaña a estos personajes, vemos tintes de lo que reconocemos, pero hechos de una forma tan nueva y tan novedosa que le da su propia identidad. No deja ser una película muy disfrutable, pero sí alejada del concepto de Liga de la Justicia que tenemos. Después ya entramos a las más tradicionales. Antes de que llegara New 52, que la animada está representada por Joseph Lee Ward, tuvimos series, o bueno, películas que no se quedaban atrapadas en esto, sino que exploraban diferentes continuidades de DC. Justice League Doom, que está basada en Tower of Babel, que la historia básica es Batman tiene una serie de planes para derrotar a todos los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que algún día sean poseídos, se vuelvan villanos, descontrolan la mente, o cualquier motivo que genere que estén en contra de la justicia, pues Batman necesita un plan de contingencia. Vemos un diferente roster, por ejemplo en el cómic sí sale Aquaman, que también tiene un plan para derrotar a Aquaman, que consiste en hacerlo hidrofóbico para que nunca toque el agua, lo cual lo debilita considerablemente. Aquí vemos otra serie de personajes. Aún así funciona, también en el cómic el villano principal es Rachel Gould, en la cinta animada es Vandal Savage, un cavernícola que duerme al lado de un meteorito porque era una fuente de calor, y eso le da una radiación especial que lo vuelve inmortal, ya vivido a través de las eras. Ya tuvo su pequeño live action en la primera temporada de Legends of Tomorrow de DC, pero todavía no lo vemos como uno de los villanos más grandes. Creo que hubiera sido interesante antes de meternos con Darkseid, que es el ultimate villain y es una de las figuras más importantes de DC, que en esta película no lo vemos per se, pero sí vemos a uno de sus achichincles que es a Steppenwolf preparando el terreno para la llegada de Apokolips. Siento que quizás Vandal Savage hubiera sido algo más como un villano sí que requiere a la liga, pero sin llegar a un extremo. Aún así en esta película vemos un poco esta exploración de Batman, una figura muy paranoica que trata de hacer el bien, quiere hacer el bien, se apoya en la liga de la justicia porque sabe que el mundo es mucho más grande como para poderlo patrullar él solo, pero no confía del todo en ellos porque siempre es muy fatalista, siempre está pensando que algo puede llegar a salir mal, por eso tiene un plan para todos. Siempre piensa lo peor, crea dos o tres planes de emergencia por si las moscas y si llega a suceder, pues ya los pone en acción, si no, ahí siguen guardados hasta que sean necesarios. Vemos un poco su relación con el resto de la liga, como no es del todo tan amigable como en muchas continuidades o como los superamigos nos hacía ver que hay muchos roces entre ellos y sí genera mucha desconfianza el hecho de que él tenga perfiles psicológicos de todos sus compañeros, lo cual rompe la dinámica de los cinco alegres compadres y nos da un Batman, pues sí, un poco más cercano a su mainstream donde lo puede todo because I'm Batman, pero también nos enseña por qué lo puede todo, siempre piensa lo peor, crea planes acorde a eso y los ejecuta. Entonces nos muestra mucho la capacidad analítica de Batman, la capacidad de hacer planes, de cómo sabe leer a sus compañeros y que la unión de la Liga de la Justicia pues puede llegar a ser frágil por momentos. Otra de mis películas favoritas en estas animadas es Liga de la Justicia Crisis en dos sierras. Originalmente esta iba a ser una película conectada al universo de Bruce Timm y iba a ser el puente entre Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Sin Límites. No se produjo en su momento, muchos años después la retomaron. Obviamente se hicieron cambios acorde a eso porque aquí Linterna Verde no es Jon Stewart como en la serie. Aquí es Hal Jordan, el Linterna Verde original después de la Edad Plateada porque el primer Linterna pues es Alan Scott. Y aquí lo que sucede es básicamente llega Luthor de otra tierra que él es un héroe junto con su Liga donde vemos versiones buenas del Guasón que se llama Jester y su Harley Quinn es un tierno chimpancé o changuito, no sé exactamente qué especie de changuito. O sea, el caso es que Harley es un changuito. Se sacrifican para mandar a Luthor a nuestra tierra que convenza a nuestra Liga de la Justicia de pelear con la Liga de la Justicia encabezados por Ultraman, Oldman, Superwoman, Johnny Quick y seguramente por ahí Power Ring que es la versión mala de Hal Jordan, bueno, de Linterna Verde en general. Entonces es bastante padre porque nos presenta algo similar a lo que vimos en capítulos de la serie de los Justice Lords de qué pasaría si la Liga de la Justicia realmente fuera mala, si decidieran usar sus poderes para controlarlos. Entonces vemos este mundo sometido donde Deathstroke es el presidente, el presidente Slade Wilson y está de manos atadas porque no puede desafiar el dominio de Ultraman y del resto de los supervillanos que tienen pequeños sindicatos y se controlan la ciudad por secciones. Entonces obviamente Superman decide ayudarlos porque él sabe que la justicia no se acaba en las fronteras de su dimensión. Batman está un poco más renuente porque como saben él se preocupa más por su situación inmediata y no quiere desviar recursos o dejar de construir la Watchtower para ir a salvar una dimensión alterna. Es una película muy disfrutable. También vemos un poco de la manipulación de Batman en cómo engaña a Johnny Quick para salvar la vida de Barry Allen que bueno, es algo medio manchadón pero al fin y al cabo pues su compa es Flash y es parte de su liga entonces no iba a sacrificarlo para salvar a alguien más y aún así en el sacrificio se tenía que hacer entonces bueno, ahí hace un poco de trampilla el buen Bruce Wayne para salvar a Barry Allen y termina siendo una película bastante entretenida donde vemos estos dos extremos enfrentarse. También tenemos por ahí ya una creo que mi favorita o yo sí la pondría en el top que fue con esto terminamos las continuidades tradicionales o las continuidades alternas antes de que se vuelva una narrativa lineal que es Justice League The New Frontier basada totalmente en el arte de Darwin Cook que inclusive sirvió como consultor durante la hechura de esta película que es una carta de amor a la época dorada de los cómics. Vamos a ver versiones de los héroes que se sienten classiconas es como volver a ir hacia los 50's hacia los 60's y ver estas versiones primordiales de los superhéroes que fue cuando estaba empezando este género cuando ya se estaban asentando quienes iban a ser ya no está Jay Garrick entonces ya más la edad plateada porque no está ni Alan Scott ni Jay Garrick ya vemos a Barry Allen y a Hal Jordan vemos una Wonder Woman un poco más agresiva Superman se pierde un rato en la película pero funciona como el génesis de la liga como se conocieron a que plearon diferente a su primera aventura en el cómic que fue contra Star Rock que tiene su referencia en la película pero aquí la trama es este ente llamado el centro que es una crea una isla donde habitan dinosaurios y decide que los humanos son una plaga y tienen que eliminarnos porque hemos crecido en número y en poder y en capacidad destructiva entonces los superhéroes obviamente tienen que enfrentarse a esto lo resuelve en conciencia gracias a Ray Palmer el átomo y a la ayuda de Flash y logran rescatar a Superman porque obviamente no puede haber una liga de la justicia hacia Superman contrario a lo que el marketing del live action nos haya hecho pensar Superman es una pieza clave entonces ver cómo se empiezan a acomodar ver toda la importancia que tiene John Jones conocido como el detective marciano que también ha sido ignorado brutalmente en el DCU y en este live action aquí sí lo vemos también como uno de los ejes que ayudan a que la liga se reúna y cómo aprende heroísmo a base de seguir estos superhéroes sobre todo la figura de Superman cómo altera su forma que es una de los poderes marcianos puede cambiar tu forma para verse más heroico también en Crisis en dos tierras tiene un papel muy importante al ser el contacto entre la liga de la justicia y Rose Wilson que generalmente es una villana conocida como Ravager puede ser la segunda Ravager hija de Slave pero aquí es la hija del presidente y es el contacto entonces vemos cómo Jon Jones tiene un peso bastante grande en estas cintas animadas que en el live action pues técnicamente no existe pero supongo que hasta que no digan tal cual que no existe el personaje pues siempre va a estar la esperanza de que le hagan alguna referencia y finalmente llegamos a Justice League de Flashpoint Paradox pasada en el cómic y de casi el mismo nombre ahí nada más era Flashpoint Pelón que lo que tiene es una aventura de Flash básicamente que repercute con todo el universo DC decide cambiar las acciones del pasado a salvar a su madre de morir asesinada a manos de EO Barthorn conocido como el Reverse Flash lo cual genera este efecto mariposa que cambia totalmente la historia de la Tierra Superman ya no llega a Kansas llega a Metrópolis por lo cual es encontrado por la policía local el gobierno se lo lleva y lo encierran en una bóveda de miles de años bueno no miles me la volé es una hipérbola lo encierran desde su niñez hasta los eventos de Flashpoint Batman en lugar de que sea Bruce Wayne es Thomas Wayne ya que en ese patídico día en el que los asaltan matan a Bruce en lugar de matar a los papás entonces Marta se deschaveta y se convierte en el guasón de este universo y Thomas se convierte en un Batman pistolero mucho más agresivo de lo que era Bruce Flash ve todo este universo dado al catre por una guerra mundial entre Amazonas y Atlantes y decide pues si esta va a ser mi nueva realidad vamos a hacer algo positivo primero trata de regresar a su tierra ve que no puede entonces dice vamos a cambiar el mundo llega Eoward y lo enfrenta y le dice que todo esto fue su culpa lo cual es algo bastante fuerte porque generalmente el héroe es salvo el héroe es el que resuelve el problema y en esta ocasión fue el héroe el que destruyó toda la realidad y el que causó muchos más problemas por un acto quizás muy noble que salvar a su madre pero bastante egoísta porque ese sacrificio hizo que muchos eventos sucedieran y al cambiarlo destruyó completamente la línea temporal y cuando regresa porque bueno tiene que reconstruirla sabemos que así funciona quizás sea un cliché y predecible hasta cierto punto un spoiler pero sabemos que los héroes al final terminan ganando de una u otra forma aunque sea muy deus mágina pero logra restaurar la línea solo que no regresa o no la restaura a su estado original sino que crea este nuevo universo que en las películas animadas empieza con Justice League War que es básicamente el primer arco de New 52 del 1 al 6 que es un nuevo origen de la vida de la justicia ahora en lugar de enfrentarse a una estrella de mar gigante o al centro con sus dinosaurios se enfrentan a Darkseid mismo quiero suponer que mucho de live action tomó parte de esto nada más reemplazando un poquillo a Darkseid por Steppenwolf para no quemar al villano desde la 1 pero sí siendo el factor que los va a unir obviamente Superman ya trae otra personalidad Batman funciona casi igual haciendo mucha burla de Hal Jordan porque Hal Jordan es más como Koki también juegan mucho con el sentido del humor de que Batman su superpoder pues es básicamente tener mucho dinero Wonder Woman como este pez fuera del agua que es la embajadora de las Amazonas en América entonces todavía no entiende totalmente el mundo del hombre que también lo vimos en su propia película live action nada más que ahí la aventaron más para atrás ahí la pusieron durante la primera guerra mundial aquí es más en tiempos modernos aquí todavía está acompañada de Steve Trevor y vemos cómo deciden unirse más por necesidad que por algo más que tampoco necesitamos mucha explicación si todos se dedican a salvar el mundo y ves que el mundo está siendo amenazado pues obviamente van a coincidir y van a tratar de ayudarlo también sirve como historia de origen tanto de Shazam como de Cyborg que de nuevo creo que esto lo van a tomar mucho para live action porque todavía no está Shazam ya está anunciado ya está casteado va a ser Zachary Levi pero sí vamos a ver el origen de Cyborg y vamos a ver cómo la fusión de la tecnología apocaliana apocalipsiana que son las mother boxes que permiten básicamente crear boom tubes que son hoyos de gusano agujeros de gusano para pasarte de un lado del universo al otro se fusiona con su cuerpo y es técnicamente una mother box viviente lo cual conecta muy bien con Apocalypse entonces si quieren más o menos ver potencialmente cómo va a funcionar Justice League pueden ver Justice League War sin ningún problema después de eso tuvimos una secuela que en los cómics me gustó mucho que es el trono de Atlantis pero aquí le faltó echarle más leña al asador todavía no habíamos visto Aquaman en esta nueva línea temporal que en los cómics sí sale desde el primer número de Justice League New 52 pero aquí se lo reservaron su hermano Orm se hace con el control de Atlantis y declara la guerra a la superficie creando una ola gigante bueno tres olas gigantes que van a destruir tres ciudades importantes pero no llegan a destruirla las detienen a tiempo creo que si hubieran atacado las ciudades y hubiéramos visto un poco más de destrucción le hubiera dado mucho más peso a la historia y le hubiera hecho más relevante porque si no se siente un poco cliché y realmente no de los stakes sino es el potencial destructivo y porque era tan importante detener el plan de Orm aún así no es malas entretenidas simplemente aquí sí prefiero la versión del cómic que está alrededor del número 14 al número 17 al número 19 más o menos quizás esté confundido porque ya son muchos números de Justice League pero más o menos es el tercer arco narrativo de lo que fue Justice League dentro de New 52 después de eso tuvimos Justice League vs Teen Titans que también es una de mis consentidas simplemente por tener a los jóvenes titanes un grupo de héroes que en su momento todos fueron psychics pero conforme fueron creciendo se convirtieron en héroes por propio derecho aún así muchos quizás lo ven como segundones o simplemente como los asistentes crecidos pero tiene su propio matiz y aquí no son los jóvenes titanes con los que crecimos ya que hay una diferencia muy notable Robin Robin no es Dick Grayson aquí Daddy Grayson es Nightwing aquí está Mian Wayne el hijo biológico de Batman con Talia Al Ghul que es bastante presumidón casi toda su niñez más bien toda su niñez la vivió con su abuelo Rachel Ghul entrenando en la Liga de los Asesinos entonces es un Robin muy agresivo y muy bien entrenado cosas que no habíamos visto con Dick Grayson que básicamente su único entrenamiento se reducía al haber sido un niño de circo y ser muy ágil y poder hacer actos en el trapecio Jason Todd sí peleaba en las calles pero tampoco tenía un entrenamiento per se y quizás él sea todavía más violento pero él era violento por necesidad él tenía que sobrevivir en las calles y Tim Drake es un niño genio que sabe muchísimo de computadoras aquí Damian pues es experto en combate por crecer con Rachel Ghul y aparte ve la violencia como algo normal como algo natural entonces contrasta mucho con la personalidad de Batman que le está enseñando a ser más recto que quizás en el live action pues qué lección moral le puede dar a este Batman que matas a diestra y siniestra junto con Superman que también lo matan es donde ya esa brújula del compás ese compás moral que tienen los superhéroes que es lo que los distingue de los villanos o de los antihéroes pues en el live action no ha funcionado muy bien a algunos les encanta ver esto porque creen que los héroes son aburridos y solo se comportan bien pero creo que es un arquetipo que debe apelar a lo mejor de nosotros y a lo que debemos de aspirar pero bueno cada quien decide cómo disfrutar afortunadamente tengo esta serie de películas animadas que me llenan de amor y felicidad cada que quiero ver algo de la liga de la justicia entonces no pasa nada aquí el villano central va a ser Trigon el papá de Raven un demonio super poderoso que va a poseer a gran parte de la liga de la justicia haciendo que peleen contra los titanes aquí el Superman poseído por Trigon pues si vamos a ver un Superman haciendo gala de sus poderes y quitando toda duda de quién podría ganar en una pelea entre toda la liga de la justicia creo que esta película lo ejemplifica muy bien si estaba poseído por un demonio pero lo demuestra y la voz de Trigon pues es hecha por John Ventral el cual conocemos muy bien por rifarse en el rol de Frank Castle aka Punisher que ya también estrena su serie de Netflix en pocos días así que este es el recorrido de las cintas animadas de la liga de la justicia vamos a ver si live action se acerca alguna ya por ahí salieron varias reseñas de medios americanos que la pudieron ver antes la mayoría son favorables hasta cierto punto dicen que corrigen lo que hizo Batman contra Superman pero que si se siente mucho todavía esta estrategia de reacción de DC de nos esperamos a las críticas y actuamos conforme a eso en lugar de realmente proponer algo y de proponer algo que tenga sentido con sus personajes y no solo obedezca las tendencias de que está de moda ahorita ah pues música pop o música o un buen soundtrack junto con la acción atáscame su serie squad de música aunque no tenga sentido dentro de la trama o no se conecte como las canciones de guardianes que si tienen un peso en la trama pero bueno yo espero que esté bastante bien ojalá de verdad quiero ver a DC triunfar ustedes saben que amo todos los cómics IDW Boom Dark Horse y MASH Marvel DC por supuesto pero mi corazón mi corazón es más DC que cualquier otra cosa y es parte de la filosofía por eso este canal se llama The Fortress por eso tenemos esa frase de Action Comics que es un motor y un mantra tanto en mi vida personal como en general mi vida profesional así que ojalá hayan disfrutado este recorrido si no tienen oportunidad de ver estas películas traten de hacerlo están bastante baratas tanto en Mix Up como en Amazon o inclusive en iTunes la pueden conseguir en formato digital recuerden que la piratería pues tratamos de no recurrir a ella puedo entender sus motivos pero uno es ilegal y dos creo que los buenos productos merecen la pena que la apoyen y cada una de estas cintas animadas vale la pena verlas y vale la pena pagar por ellas y no les van a costar más de 200 pesos ahorita va a venir un paquete por parte de Warner no sé si llegue a México pero seguramente en Amazon lo encuentran que va a traer las 30 películas animadas no solo la Liga de la Justicia sino las individuales de Superman Wonder Woman y Batman aparte de la Liga y las de Linterna Verde entonces es un paquete que vale la pena solo si no tienen toda la colección porque va a ser bastante caro son 30 Blu-rays ustedes dirán mañana nos vemos para otro video en este conteo hacia la Liga de la Justicia mañana hablaremos precisamente de Justice League New 52 y Justice League Rebirth los primeros arcos para ver en qué está la Liga actualmente cuál es el origen más moderno antes de que llegue un nuevo Recon o llegue una nueva crisis o llegue un nuevo universo nos vamos a checar cómo están esos y el viernes pues ya tocará la reseña de Justice League a ver cómo nos va así que chicos suscríbanse es gratis para que siempre les lleguen los videos activen la campana de notificaciones y quiero leer en sus comentarios qué película de la Liga de la Justicia les llamó más la atención qué esperan de live action cuál de estas animadas les gustaría que sirviera como base o les gustaría ver adaptada próximamente en un live action cuál ha sido su favorita cuál es su menos favorita todo lo que ustedes quieran platicar acerca de la Liga de la Justicia la caja de comentarios es absolutamente suya nos vemos mañana para hablar de Justice League en cómics y nos vemos el viernes para la reseña de live action bye bye bye